Primer Libro de los Reyes, capítulo 19, verso 18 Dice la Biblia Y yo haré que quede en Israel siete mil Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal Y cuyas bocas no lo besaron Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable Y que su palabra esta noche corra y sea glorificada Levanten sus manos Señor Jesús Dios y Padre nuestro invocamos tu nombre Te damos gracias por tu amor y tu fidelidad Por tu misericordia Señor Jesús toma el control de todo mi ser Espíritu, alma y cuerpo Señor Que pueda predicar tu palabra con libertad a la iglesia A los redimidos, a los santos, a los fieles A los que hay aquí en este auditorio en esta noche Señor Permite Señor que tu palabra se incruste En el corazón de las vidas Y que tu palabra Señor genere el efecto que siempre genera Oh mi Dios glorifícate Porque tuyo es el poder y tuya es la gloria Siéntese gritando gloria a Dios Vamos a predicar esta noche en el nombre de Jesús Hablar un poquito de donde están los refuerzos Vamos a hablar del legado de los cambios generacionales Y poder entender de que todavía Dios tiene su reserva A Dios nadie lo toma por sorpresa Él sigue siendo Dios soberano Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra Aquí nos toca a cada uno es retener lo que hemos recibido La Biblia dice reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona Y creo que hoy más que nunca necesitamos refuerzos para servir a Dios Porque alguien me decía estos días Y creo que tiene mucha razón Colombia todavía sigue siendo un país misionero Todavía hay mucha gente que necesita ser invadida con el poder del Evangelio Y creo que nosotros tenemos ese mensaje poderoso El mensaje que cambia al hombre Que lo transforma y que lo hace una nueva criatura Los refuerzos lo necesitan a veces las construcciones En un momento determinado una construcción necesita un refuerzo Se necesitan refuerzos en un momento de guerra Por eso hay una reserva militar Y cuando hay una guerra en una nación, en un país Mandan a buscar aquella reserva Y la reserva no se puede negar Tiene que llegar porque es el refuerzo que se requiere Se necesita en un vehículo Un repuesto en un carro En el momento que una llanta se estalle o se pinche Allí hay un refuerzo que puede suplir la necesidad Para sacar la ruta adelante En un equipo de fútbol o cualquier deporte Hay suplentes que están esperando como refuerzo de aquel equipo En el momento que se le requieran O quizás cuando alguien selecciona en la cancha Cuando alguien de pronto por un momento Tiene que salir del equipo del partido Hay un refuerzo allí que lo puede suplir Que lo puede reemplazar en un momento determinado No está en la banca porque sea menos bueno Está en la banca porque todos no pueden participar en el momento Pero en el momento que se le requiera Tan importante es el que está en la banca Como el que está en el campo Y yo quiero decir esta noche Que el Señor también tiene su reserva El Señor también tiene sus refuerzos El Señor también tiene su gente Que está esperando para el momento indicado Cuantos gritan amén en esta noche Y creo que hoy más que nunca El Señor está preparando un equipo Un ejército Dios está levantando una cantidad de suplentes Que están allí en el escenario Que se están preparando Que de pronto ahora no se ven tan importantes Pero tranquilo que Dios viene trabajando Y en el momento más preciso Oh aleluya Hay muchos que en este juego Se han ido lesionando Otros han sido expulsados Otros han sido eliminados Pero la obra no se detiene La obra continúa Porque mientras otros tiran la toalla Dios levanta a alguien Para que siga predicando Esta poderosa palabra en su nombre Alguien que lo crea que diga Amén esta noche Oh si ese aplauso es para el Señor Jesucristo Déselo fuerte Yo no sé si alguien puede alabar a Dios Yo no sé si alguien puede alabar a Dios Esta noche Oh aleluya Oh aleluya Yo todavía creo que aquí hay gente Que se está guardando para Dios Aquí hay gente que está viviendo en santidad Aquí hay gente que tiene temor de Dios Aquí hay gente que no se puede ir a la cama Sin doblar la rodilla Aquí hay gente que no se va al trabajo Sin doblar la rodilla Aquí hay gente que durante el día Puede gritar en cualquier situación Hay poder en el nombre de Jesús Mientras otros maldicen Aquí hay gente que bendice Mientras otros se desaniman Aquí hay gente animada esta noche Mientras hay gente que tira la toalla Aquí hay gente que levanta en alto El nombre del Señor Jesucristo Por eso yo digo en esta hora Dios tiene sus refuerzos aquí en esta noche Yo no sé si alguien lo pueda creer Yo no sé si hay una dama o una mujer Que pueda decir Hey yo lo creo Mire Hay una situación terrible En un momento histórico Hay un hombre que es sacerdote Pero la Biblia enseña que el sacerdote se engordó El sacerdote empezó a quedarse ciego El sacerdote empezó a perder su visión Pero Dios tiene ya su refuerzo El refuerzo es un niño Pero no importa Dios prepara también los niños Dios prepara los adolescentes Dios prepara los jóvenes Por eso yo siempre he dicho Donde he sido pastor No me saquen los niños de la iglesia No me saquen los adolescentes de la iglesia No me saquen los jóvenes de la iglesia Dios está haciendo algo con ellos El niño no conocía Jehová Ni conocía su palabra Y aparte de eso Estaba dormido en el templo Pero ese era el repuesto El refuerzo Que Dios necesitaba En un momento determinado Mire que triste que muchos hoy Están tirando la toalla Hay gente que se está durmiendo en los laureles Hay gente desmotivada Que ya no espera al Señor Hay gente que se ha engordado Tanto espiritualmente Que están quietos en una silla Regularmente las enfermedades coronarias Regularmente vienen por exceso de peso A veces la mala circulación Se da por exceso de peso El exceso de peso Está llevando a las gentes A enfartarse y a morir Y dice la Biblia Que este hombre Este sacerdote Elí También se desnucó en la silla Por su propio peso Hay gente que se está muriendo Aún en nuestras congregaciones Porque comen y comen y comen Y se engordan Pero no dan nada Y si usted come y come y come y no da Usted se irá engordando Pero no está generando fruto Hay gente que solo quiere venir al culto A comer palabra Pero a nadie le dan palabra Y en un momento determinado Se pueden infartar Se pueden morir Pero esta noche Yo solo no quiero comer Yo también quiero dar Yo quiero recibir Pero quiero salvar a otros Yo quiero alabar Pero quiero que otros También alaben al Señor Que yo alabo esta noche Oh yo no sé si alguien quiere eso Que por favor diga Amén Yo no sé si ese aplauso sea Para el Señor Oh aleluya Aleluya Donde están los refuerzos El refuerzo Para el pueblo de Israel El nuevo profeta Estaba en el templo Y aquí esta noche Dios va a levantar predicadores He dicho Dios va a levantar predicadores Dios va a levantar evangelistas Dios va a levantar misioneros Dios va a levantar hombres de poder Lo repito Dios va a levantar hombres de poder Dios va a levantar mujeres de autoridad Oh porque sin duda Si en otro tiempo Fueron Débora Y fueron otras las mujeres Y Esther Pero ya no están El poder no se fue con ellas El poder todavía está aquí esta noche El Dios que las bendijo a ellas Es el Dios que bendice A los que estamos aquí en esta hora El nuevo profeta estaba dormido en el templo Señor va a despertar esta noche A un nuevo Samuel Oh aleluya Voy a ir avanzando rápidamente Para llegar a la idea A las conclusiones finales El nuevo Rey de Israel Estaba en un campo Mientras el verdadero Rey Empezó a pecar Y su vida empezó a deteriorarse Su vida empezó a deslizarse Era el Rey de Israel Pero no tuvo en cuenta Al Dios de los cielos Y cuando no se tiene en cuenta Al Dios de los cielos El Señor se le quita a las personas Y cuando Dios se le quita a alguien No queda sino el empaque O el estuche Yo quiero decirle que esta noche Somos lo que somos Porque Dios está con nosotros Y si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Mire El Rey de Israel Dice la Biblia Aleluya El Rey de Israel se deterioró Cayó muy bajo Tan bajo Que consultó a las pitonizas Consultó a las brujas Y Dios se le hizo a un lado Pero Dios tenía su refuerzo Y el refuerzo estaba en el campo El refuerzo era un muchacho Pero ese muchacho venía peleando ya Batallas constantemente Porque el oficio del muchacho No era ser Rey El oficio del muchacho Era cuidar ovejas Oh yo estoy seguro Que en la iglesia Hay gente que ayuda A cuidar ovejas Hay gente que ora Por las ovejas Hay gente que visita ovejas Hay gente que ora Por las ovejas Hay gente que impone Manos sobre ovejas Y Dios les está dando Tremendas victorias David cuidaba ovejas ajenas No eran las propias Eran las de su padre Pero Dios estaba con él Yo no sé si alguien siente Que Dios está con él esta noche El Rey se deterioró Se perdió en palacio Por eso esta noche Yo le invito para que usted reaccione Y estoy preparando un mensaje Para la dominical Que Dios nos va a dar poderoso Pero yo quiero decirle esta noche Aquí hay gente que se ha ido secando Hay gente que se ha ido acabando Hay gente que estaba en el pedestal Eran reyes y sacerdotes Pero ahora están amargados Están confundidos No saben que camino coger Antes oraban a Dios Y Dios les daba salida Antes oraban a Dios Y Dios les daba salida Pero ahora no saben que hacer La depresión los invade El pecado los invade Y están como Saúl A un puntico De ser eliminados para siempre Pero mientras alguien Está siendo eliminado Dios está colocando los ojos En un David que está en el campo Que está batallando con los osos Y con los leones Aquí hay muchachos y muchachas Aquí hay hermanos y hermanas Que pelean con osos y con leones Todos los días No están en pie Porque sean muy fuertes Están en pie Porque su mirada Está en el blanco Está en el galardón Están en pie Porque Dios Les ha ayudado Tiempo tendrían de pecar Tiempo tendrían de hacerlo malo Tiempo tendrían de regresarse Pero no lo han hecho Porque su mirada Está en Jesús el Señor Esa mirada la quitó El Rey Saúl De Dios Y le llegó el caos El fracaso Pero Dios tenía El reemplazo Tenía el refuerzo Ahora David es ungido Y desde ese día El Señor lo pone Por Rey de Israel Escúcheme esta noche Porque hay una unción Que Dios va a derramar Esta noche Créalo usted O no lo crea Pero esta noche Dios va a derramar Una unción sobre alguien Yo me he venido Preparando para este culto Y he estado orando a Dios Y le dije Señor En el culto misionero Usted va a abrir los cielos Y va a derramar Una unción fresca Y el que la reciba Usted lo va a separar Para algo poderoso Y yo lo estoy creyendo Esta noche Santo Alguien que crea la palabra Que alabe a Dios Con todas Con todas sus fuerzas Dale, dale un aplauso Fuerte al Señor Esta noche Necesitamos refuerzos Esto se ha puesto crítico Todos los días Más pecado Todos los días Más maldad Todos los días Más iniquidad Oh Países que están Siendo vendidos A los malos Países que están Siendo entregados A los demonios Oh que Dios Guardia Colombia Porque Colombia Ha sido entregado Pero en la gloria De Dios En este país Se ha derramado El poder del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo Se metió En el Amazonas En el Futumayo En los llanos orientales En el Cauca En el Valle del Cauca Este país No se le va a entregar A demonios Este país Se le va a entregar A la presencia Esencia de Dios Por eso No vamos a bajar La guardia No vamos a bajar La guardia Oh yo no se Si usted quiera Alabar a Dios Yo no se Si usted quiera Alabar a Dios Hay poder En el nombre De Jesucristo Hay poder En el nombre De Jesucristo Hay poder En el nombre De Jesucristo Si una columna Se está debilitando Hay que meter De un refuerzo Esta noche Si una columna Está que se parte Hay que meter De un refuerzo Esta noche Sabe que el profeta Elías Se sintió solo Y él está pensando Que el Señor Lo abandonó Pero el Señor No abandona Su obra En este tiempo Estamos Emocionados Con otras cosas Pero que el Señor No se ayude Porque la necesidad Es grande En Colombia Hermano La gente Se está muriendo La gente Se está matando Esto está siendo Dirigido por personas Con un pensamiento Unas corrientes Extrañas Escúcheme Todo lo que se viene Dilatando Y lo que se viene Viendo Nos tiene que Preocupar a nosotros El reino De las tinieblas Está colocándose En orden Pero nosotros Los hijos de luz Los hijos de Dios La gente Que tiene el mensaje Del nombre Del Señor Jesucristo El diablo Se está entreteniendo En cosas bajas Y vagatelas Que no significan Mucho Ahora en vez De predicar más Queremos predicar menos Ahora en vez De abrir los templos Estamos cerrando Ahora en vez De ayunar Nos deleitamos En otras cosas Oh Que el Señor Nos ayude Esta noche Los que fueron Fieles ahora Años Ahora están Caídos Y derrotados Los brazos Los tienen abajo Y las rodillas Están endebles Pero Dios No se va A quedar quieto Aquí hay muchachas Y muchachos Que Dios Va a empezar A forjar Para algo Poderoso En esta generación Oh Aleluya Porque no levanta Sus manos Esta noche Y le dice Señor Yo quiero ser ese 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 que usted Está hablando A ver Levanta las manos Levanta las manos Como que tu éxito Era llegar a ser Esposa de pastor Llegar a ser Un pastor De una congregación Oh Y llegaste a eso Y ya Te entregaste Al desánimo Oh Ya Ya estás Relajado Relajada Oh Pero que bueno Que esta noche Puedas despertar Para algo poderoso Yo quiero invitar Un joven Esta noche Que levante las manos Levante las manos Una jovencita Una muchacha Levante las manos A ver Un predicador Sabe cuantos Predicadores Hoy están renunciando A cuantos Predicadores Hoy los está matando El pecado A cuantos Predicadores Hoy Hoy El diablo Les desbarató El hogar Les desbarató El ministerio Pero aquí Tiene que haber Reemplazos Aquí tienen Que haber refuerzos Esta noche O aquí tiene que haber Gente que se pare Que lea la biblia Que dios le dé gracia Que dios le dé Conocimiento Que dios le dé Sabiduría Yo creo Yo creo que los Que están aplaudiendo Saben de que Les estoy hablando Esta noche Aquí hay gente Que sabe De lo que Les estoy hablando Elías Se sintió Solo Digo yo No puedo Más La lucha Está tenaz Esto está Complicado Y yo no sé Si dios Tenga que Volver a Resucitar A elías O el liceo O tenga que Resucitar Al apóstol Pablo O tenga que Resucitar A uno de nuestros Antiguos Para que se vuelvan A ver maravillas Creo que no Dios tiene Refuerzos Aquí esta noche Yo no sé Si dios Pueda levantar Aquí a alguien Que ore por los Enfermos Y se sanen Yo no sé Hermanos Si dios Pueda levantar Alguien aquí Que dios Le dé Espíritu De discernimiento Que dios Le dé Conocimiento En la palabra Que sea Un erudicto En las escrituras Que donde se pare Hable misterios Por el espíritu Santo Hoy yo no sé Si dios Todavía Lo puede hacer O dios Ya no hace Eso Pero yo lo creo Esta noche Todavía Dios lo hace Con alguien Que se ponga En sus manos No importa Si usted es Muy nueva No importa Si usted viene Del mundo No importa Si usted era Muy malo O muy mala Dios la trajo A la iglesia Y ahora es Una nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Ahora usted Cambió de mano Ya no está En las manos Del diablo Ahora está En las manos De dios Y en las manos De dios Usted va a empezar A crecer Poderosamente Por ahí Por ahí Está el espíritu Santo Por ahí Por ahí Se está moviendo El espíritu Santo Por ahí La gloria De dios Está cayendo En alguien Se necesita que dios Levante Refuerzos de verdad Que dios Levante Líderes De verdad Necesitamos Líderes De dorcas De verdad Esposas De pastores De verdad Creyentes Genuinos No queremos Torcas Que solo Hagan un cultico Bonito O que pongan Cortinas Y telas Y les quede bonito Necesitamos Torcas Que prediquen De verdad La palabra De dios No hay que Entretener La gente Con bananas Y bombones Esto es Diferente Mis hermanos Elías Pensó Que estaba Solo Pero el señor Le da Una gran Noticia Y le dice Tranquilo A Elías Que me he reservado Me he reservado Siete mil Rodillas Que no se han Doblado Antebal Me he reservado Siete mil Bocas Que no han Besado Su ídolo Hay siete mil Rodillas Hay tres mil Quinientas Personas Que todavía Sus rodillas Las tienen Donde las tienen Que poner Y yo quiero decir Esta noche En medio De tanta maldad Y de tantos Fracasos Y de tantas Caídas Aquí hay rodillas Que no se van A doblar Ante el mundo Lo voy a repetir Aquí hay dos Rodillas Que no se van A doblar Ante el mundo No vamos A besar Los ídolos No vamos A besar El mundo Nosotros Nos doblamos Solo Ante la presencia Del Dios Soberano Yo no se Donde están Los refuerzos Esta noche Cuando yo Me entregué Al Señor En el año 88 Uno se entregaba Al Señor Y era una pasión Por servir Por servir A Dios Unas ganas Más Y esta noche Nos toca Más A los que Estamos aquí Hay una doble Porción Para los que Estamos aquí Hermano Mire Elías Elías Se sentía Solo No te Sientas Sola No te Sientas Solo Tranquilo Si las Cosas No se Dieron Fue por Algo Porque Dios Te ama Sírvele A Dios Con Todo Hay Gente Desanimada Y Dios La tiene Para algo Grande Esta noche Dios Te va A usar Se Necesita Un nuevo Predicador Y el Nuevo Predicador Estaba A la Orilla Del Mar Ahí Estaba El refuerzo Sabe Que esta Noche Dios Puede Estar Tratando Con Alguien En La Calle Hermano Esto Es Increíble Dios Puede Estar Tratando Con Alguien Ahora Que Está Prendiendo Un Barreto Dios Puede Estar Tratando Con Alguien Ahora Que Está Bajo El Afecto Del Alcohol Y Dios Les Puede Estar Diciendo Ey Te Necesito Para Algo Grande En mi iglesia Y De El Que Está Desesperado Que Se Acabe El Culto Porque Tiene Algo Más Importante Para Irse A Ser Afuera Por Eso Es Que Estamos Como Estamos Porque Nuestra Mente Está Aquí Todavía Pero Nuestra Mente Tiene Que Estar Arriba Donde Está El Señor Donde Está Lo Grande Lo Poderoso Oh Esta Noche Hermano Se Necesita Gente Que Vaya A Las Calles Gente Que Toque Puertas Gente Que Se Monte A Los Buses Gente Que Vaya A Los Hospitales Gente Que Vaya A Las Prisiones Gente Que Se Paren Las Empresas A decir Jesucristo Es Dios Yo No Sé Donde Están Esos Refuerzos Se Necesitaba Un Predicador Y Estaba Pescando Pedro Y Dios Lo Llamó Se Necesita Un Nuevo Apóstol Y Estaba Persiguiendo Los Cristianos Los Estaba Matando Pero Iba A Ser El Nuevo Apóstol Ahí Estaba El Refuerzo Oh Aleluya En Que Estás Esta Noche Abatido Sentimentalmente Caído Espiritualmente Vuelto Nada En Tu Familia Estás Resolviendo Tus Propios Problemas Y Diciendo Ey Te La Pasas La Vida Cuanto Tiempo Llevas En La Iglesia Resolviendo Solo Tus Propias Situaciones Solo Deprimido Solo Agobiado Solo Angustiado Solo Llorando Por lo Que Te Pasa Pero Cuanto Hace Que No Lloras Por Un Alma Perdida Cuanto Hace Que No Te Vas A Buscar A Alguien Que No Que No Conoce Al Señor Cuanto Hace Que Que Luchas Es Para Tu Venir Al Culto No Para Traer A Alguien Que Venga Escuchar Nuevos Palabra De Dios Por eso Necesitamos Hoy Refuerzos Gente Que Diga Dios Lo Voy A Entregar Todo Para Su Gloria Escúchame El Nuevo Profeta Estaba Dormido En El Templo El Nuevo Rey Estaba Metido Entre Las Ovejas En El Campo El Nuevo Predicador Estaba A la Orilla De Un Mar Y El Nuevo Apóstol Estaba Persiguiendo Una Iglesia Pero Dios Es Soberano Dios Es Soberano Y Los Nuevos Refuerzos Dios Los Tiene Aquí Esta Noche Gente Que Se Siente Impotente Incapaz Gente Que Dice Conmigo No Va A Pasar Nada Pero Esta Noche El Espíritu Santo Va A Generar Una Transformación Sustancial Mire Lo Que Va A Caer Aquí Esta Noche Será Tan Grande Lo Que Va Dios A Impartir Esta Noche A Usted Lo Convertirá En Un Apasionado Por Los Perdidos Creo Que Nadie Lo Cree Pero Yo Lo Estoy Creyendo Lo Que Dios Va Impartir Esta Noche Lo Va A Convertir En Un Apasionado Por Los Perdidos Aleluya De Pronto Usted Ya Clausuró Las Esperanzas De Pronto Usted Ya Colgó La Visión Usted Ya Sepultó Su Ministerio Pero Esta Noche Vengo A Decirle Tú Eres El Refuerzo Que Dios Está Necesitando Para Este Tiempo Tú Eres El Refuerzo Tú Eres El Refuerzo Pastor Es Que Usted No Sabe Lo Que Estoy Viviendo Y No Me Interesa Tranquilo Puede Que Tengas Tus Redes Y Tus Redes Están Sucias Como Las De Pedro Puede Que Tengas Las Ropas Como Las Tenía Saulo De Tarso Puede Que Esta Noche Estés Tan Desmotivado Como Elías O Estés Como David En Un Campo Ignorado Por Todo El Mundo Pero No Importa Si Esta Noche Te Pones En Las Manos De Dios Aunque Lleves Poquito En La Iglesia La Unción Que Va Caer Vas A Hacer El Nuevo Refuerzo Porque La Mujer Que Lleva Años En La Iglesia Ya Se Siente Agobiada Agotada He Escuchado A Muchos Diciendo Yo Ya Trabajé Mucho Que Trabajen Otros Como Si Esto Lo Fuéramos Clausurando Por Nuestra Propia Cuenta Ey No Te Equivoques La Biblia Dice Aún En La Vejez Fructificarán Estarán Vigorosos Y Verdes Para Anunciar Que Jehová Mi Fortaleza Es Recto Y Que En El No Hay Injusticia Hay Algunos Que Yo Ya No Tengo Nada Que Hacer Pues Eso Piensas Tú Pero Dios Todavía Quiere Hacer Algo Contigo No Te Cambies De Lugar No Te Cambies De Posición No Pienses Hacer Lo Tuyo Pensando Que Ya Se Acabó Todo Todavía El Yo Quiero Invitarlo Que Esté De Pío Un Momento Por Favor Colóquese De Pío Un Momento Escuche La Gente Que Voy A Invitar Aquí Esta No Va Venir Por Emoción Va Venir Por Convicción Alguien Que Esta Noche Le Quiere Ofrendar La Vida Al Señor Escuche Escuche Pero Se La Ofrender A Ofrendar No Para Lo Que Usted Quiere Sino Para Lo Que Dios Quiere Contigo No Sea Caprichoso Usted Siempre Busca La Más Fácil Y A veces Dios Busca La Más Difícil Usted Siempre Quiere Lo Que Está A La Mano Pero A veces Dios Te Quiere Usar De Otra Forma Yo No Sé Si Alguien Aquí Quisiera Soltarle Todo A Dios Esta Noche Aquí Puede Estar El Nuevo Rey El Nuevo Profeta El Nuevo Predicador El Nuevo Misionero Oh Aleluya Aquí Está El Refuerzo Que Necesita La Iglesia Hombres De Carne Y Hueso Sensibles Hombres Tan Llenos De Debilidades De Inconformidades Hombres Que Se Han Ido Desgastando En El Tiempo Venga Si Este Altar Alguien Que Sabe Que Dios Los Llama Para Algo Que Dios Lo Busca No Digas Yo Voy A Esperar Tener La Experiencia De Otros Para Hacerlo Trae Tu Inexperiencia Esta No Diga Yo Voy A Esperar Ser Fuerte Trae Tu Debilidad Esta No Diga Yo Voy A Esperar Ser Maduro Trae Tu Inmadurez Esta No Digas Lo Voy A Hacer Cuando Ya No Tenga Problemas Trae Tu Carga Tu Problema Aleluya 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 No Esperes Tu Cambiar Deja Que El Señor Te Cambie Esta No 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 Párate Porque Va Caer Una Unción Aquí Esta No Te Va Invadir La Gloria De Dios Esta No Va Haber Un Fluir De Dios Poderoso Aquí Colombia Ha Tenido Mujeres Esforzadas Mujeres Que Anduvieron Por Las Trochas Mujeres Que Se Gastaron Que Lo Dieron Todo Pero Pero Ya Se Murieron Ahora Con Dificultad Tu Vienes A Un Culto A Veces Hasta Te Tienen Que Rogar Para Que Vengas Es Más A Veces Vienes Por El Cargo Si No Tuvieses El Cargo Ni Vendrías Pero Esta Noche El Señor Está Buscando Refuerzos Viene Un Avivamiento De Evangelismo Poderoso Viene Una Revolución Por Las Almas Poderosamente Las Aguas Se Están Agitando Hermano Esto Va De Mal En Peor Mire Quien Está Dirigiendo Nuestras Naciones Mire Los Que Están Quedando De Gobernantes Algo Tenemos Que Hacer Nos Tenemos Que Levantar En Poder Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya El Señor Sabe Las Batallas Que Has Librado El Señor Conoce Tus Angustias El Señor Ha Reservado Rodillas Esta Noche Y Tus Rodillas Dios Las Ha Reservado Tú Eres El Refuerzo Serás Líder De Evangelismo Serás Diácono Serás Predicador Serás Misionero Serás Pastor Serás Un Hombre De Dios Donde Te Pares Yo Quiero Hacer Esta Oración Esta Noche En El Nombre De Jesús Voy A Invitar A Todos Los Que Están De Rodillas Se Coloquen De Pie En El Nombre De Jesús Aquí En El Altar Se Van A Quedar Aquí En Este Altar Esta Noche Aleluya 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 Hay Poder En El Nombre De Jesús Hay Muchos De Los Que Estamos Aquí Que Dependíamos De Una Oportunidad Y La Oportunidad Se Nos Dio Y Aquí Estamos De Pronto A Ti Te Falta Eso Una Oportunidad Y Dios Te La Va Dar Dios Te La Va Dar Los Que Están De Rodillas Van A Estar De Pie Por Favor Porque Viene Una Oración Especial En El Nombre De Jesús Levanta Tus Manos Levanta Tus Manos Levanta Tus Manos Aleluya Los Grandes Evangelistas Se Han Ido Muriendo La Gente Que Predicaba Con Ímpetu Se Ha Ido Extinguiendo Los Que Hablaban Misterios Por La Palabra Han Ido Desapareciendo Oh Dios Mío La Gente Ungida Se Ha Ido Acabando Pero Dios Tiene Refuerzos Aquí Esta Noche Tú Eres Ese Refuerzo No No Pienses Que Lo Has Hecho Todo No Pienses Que Lo Has Visto Todo No No Pienses Que Ya No Hay Nada Que Hacer Todavía Hay Tanto Por Conquistar Por Lograr Por Conseguir Levanta Las Manos Levanta Las Manos Al Señor Aleluya Aleluya Yo Voy A Orar Esta Noche En El Nombre De Jesús Y Nunca Vas Olvidar Este Culto Misionero Este Culto No Se Hizo Por Una Ofrenda Este Culto No Se Hizo Porque No Teníamos Nada Que Hacer Este Culto Estaba En El Plan De Dios Te Necesitaba Esta Noche Aquí Pese A Todo Al Invierno Y A Todas Las Propuestas Que Fuera Te Necesitaba El Señor Aquí Levanta Las Manos Por Favor El Espíritu Santo Te Va A Usar Niña Señorita Jovencita Lo Que Va A Caer Sobre Ti Esta Noche Aleluya Aleluya Ay Mi Dios Ay Mi Dios Se Va Ensechar Tu Territorio Se Va Ensechar Tu Tienda Se Va Ensechar Tu Ministerio Se Va Ensechar Tu Visión Tu Potencial Hay Poder En Jesús Vas A Ser Una Mujer De Dios En Todo El Sentido De La Palabra Vas A Ser Un Hombre De Dios Persiste En Lo Que Has Aprendido Lucha Conquista Avanza No No bajes la guardia No tires la toalla Si siguieras buscando a Dios Como lo buscabas Cuando querías predicar Si siguieras buscando a Dios Como lo buscabas Antes de tener un cargo Si siguieras buscando a Dios Como lo buscabas Antes, antes de lo que eres ahora Te imaginas Donde te llevaría Dios Pero te conformaste Levanta esas manos Que voy a orar A los que están atrás Levanten las manos también Yo voy a invocar El nombre de Jesucristo Y esta noche Yo le voy a pedir Al Señor Que estos refuerzos Les de una oportunidad Y cuando yo diga eso Usted va a gritar amén Te lo digo en el nombre de Jesús Se te va a venir el diablo encima Vas a tener ataques El diablo va a querer robar Tu túnica Oh, se te vendrá esa mujer Que tanto Que tanto has anhelado Ese hombre Pero nada te podrá robar Porque has entendido Que tú eres el refuerzo de Dios Para este tiempo Levanta las manos Señor Jesucristo Señor Jesucristo He predicado tu palabra esta noche Lo que usted ha puesto en mi corazón Se lo he entregado a la iglesia Padre Hay gente que estaba en la titular Hay gente que estaba jugando el partido Pero se cansaron Se lesionaron Se fatigaron Y no pudieron más Dios Nosotros estábamos en la banca Como espectadores Pero esta noche sentimos Que tú nos llamas Que somos los refuerzos Nuestras rodillas Nos se han doblado Ante Baal Nuestras rodillas Nos se han doblado Ante el mundo Padre Aquí estamos Con las manos en alto Señor Jesucristo Ahora Opera milagros Opera maravillas Señor Opera dones En nuestras vidas Levanta nuevos predicadores Nuevas mujeres de Dios Llena con el Espíritu Santo Esta noche Ahora Estos refuerzos Señor Dales una oportunidad En el nombre Del Señor Jesucristo Recibe 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 El Espíritu Santo Recibe El Espíritu Santo Recibe El Espíritu Santo Te va a usar El poder de Dios Lo que está cayendo Sobre ti Esa investidura Te va a proteger Te va a cuidar Te va a sostener No vas a pecar, no le vas a fallar a Dios No te vas a apartar, le vas a servir a Dios